¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre es el mismo ojito pero en color amarillo atravesadito, o sea, estos están de manera vertical, ¿no bien? Y la nariz es el mismo patrón horizontal, entonces yo agarro mi ojo, lo coloco sobre mi fieltro planchado color amarillo y dibujo el ojo y esa es la medida que le corresponde a esta Hello Kitty ¿Vieron qué fácil? Siempre lo hice así Si no me pongo para ustedes porque... Ahí está, para que no me caiga nada arriba del cojín Ahí está, ¿ven? Entonces ustedes se ubican de la siguiente manera Los dos ojitos por separado la naricita en todo el centro que es un patrón del ojo y ustedes van a sacar debajo del ojo como a un centímetro los tres bigotitos Uno, dos y tres ¿Ok? Del otro lado lo mismo, como a un centímetro debajo del ojo tomando como referencia lo que acabamos de marcar Uno, dos y tres Eso es todo, ¿ven? Ahí están ya los bigotes Ahora que ya tomaron toda la referencia yo aprovecho siempre en esta parte de marcar una crucecita que sé dónde después con pega va a ir la nariz y le han tocado uno de los ojitos para acordarme cuál fue la referencia que tomé cuando ya es... porque los ojos es lo último que se le pega, ¿verdad? Entonces retiro la muñequita de acá y ahora vamos a ir a la máquina para ver de qué manera nosotros vamos a bordar los bigotes Para bordar los bigotes necesitamos colocarnos en un zigzag pequeño y la costura más chiquita que tiene nuestra máquina, ¿verdad? Yo voy a ayudarlas un poquito Me voy a voltear acá a la espera de que me patrocine la empresa y el tema es el siguiente Van a ponerse en esta... Ahora viene mi compañero para acá Voy a tapar la marca hasta que me patrocine Ajá En esta chiquitita se van a poner Ustedes tienen del 0 al 5 se van a poner en el número 1 en el 1 o en el medio, en el otro ¿Ves? Para que la costura le salga pequeña, 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 pequeña Y en el zigzag se vienen para acá a gracias Aquí Ustedes tienen primero la costura recta primer zigzag, segundo zigzag Para hacer esto lo tienen que poner en el segundo zigzag el zigzag número 2 ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que hacer Vamos a voltear ahora nuestra maquinita para acá Estamos preparados y vamos a agarrar el hilo de tapicería Aquí lo tengo Muy bien Voy a agarrar el hilo de tapicería como cuando hacemos el sistema de ruche lo vamos a poner sobre lo que acabamos de marcar y vamos a hacer todo lo que les indiqué Está un poquito grande La idea es no apurarla no la podemos apurar porque lo que está esbordando Ajá Perfecto Retiramos y ahí ya tienen bordado un bigotito Vamos a cortar este hilo vamos a cortar el otro hilo y vamos a repetir la operación otra vez Si está un poco más pequeño Es conveniente este ejercicio practicarlo no directamente en kiti sino en una telita cualquiera que ustedes tengan por ahí ¿Verdad? Vamos a poner otra vez nuestro hilo aquí que es el que nos va a marcar la línea que nosotros marcamos ahorita con bolígrafo Ahorita abrazamos y vamos Muy bien Está listo el segundo bigotito y vamos a hacer el tercero Esto se hace antes de armar cualquiera del cojín que usted haya elegido con este diseño Déjenme ver si tengo suficiente hilo Ahí Bien Ahí están bordados los tres ¿Vieron que fácil? ¿Entendieron la mecánica? Vamos rápido como ya entendieron a hacer el otro lado del bordado de los bigotes Con eso también nosotros hacemos letra es una técnica facilita Ok Ahí va Me gusta así hay muchas cosas pero digamos que este cuando se lava no le pasa nada por eso es que lo escogimos Yo lo sabía bordar sin el hilo de taquería pero mi compañera Alejandra Arcila más o menos me dio una explicación verbal de que podía hacerse así creo que la capté así Ella me prometió que cuando estuviera un poquito más desocupadita me iba a venir a explicar cómo se hacía bien esto pero más o menos creo que esto es lo que le entendí porque ella está ahorita súper ocupada con el cumpleaños de su sobrinita Vamos ahora para acá a hacer otra más y la última y ya estaríamos listas Ahí va una vez que se lo aprenden ya después pasa a ser rapidísimo no se tienen que preocupar ahí cortamos atrás también y vamos para el último bigotito que no se me aburran con la técnica ahí va agarramos el hilo otra vez y listo esa es la manera que tenemos para bordar los bigoticos una técnica que quería mostrárselas el día de hoy porque alguna nos cuesta un poquito hacer esto una costura pequeñita un zig zag y bueno ya nos quedaría listo una vez que tenemos bordados los bigotes en nuestra pieza del cojín de descanso que estamos aquí ya podemos comenzar a ensamblar todo el cojín completo así que bueno vamos a hacer un corte y al revés les muestro cómo se arma el cojín ya volvemos